Por noveno mes consecutivo, según publica el INDEC, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas del país registraron caídas. En marzo, los supermercados tuvieron un 14,5% menos de ventas que en marzo del 2018, siendo la mayor caída de las mediciones interanuales desde julio pasado. En los autoservicios mayoristas, la caída de las ventas fue del 16%. De esta forma se acumularon ocho meses consecutivos de baja interanual. Los rubros con mayor caída en las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas durante el mes de marzo son electrodomésticos, indumentaria, calzado, textiles y alimentos preparados. En la provincia, gobierno generó una alternativa para incentivar el consumo y ayudar a los comercios con el programa Ahora Góndola. Está funcionando bien en cuanto a sistemas, en cuanto a procedimientos, está funcionando bien en cuanto a comunicación y la gente también está demandando. Lo importante es que los productos que necesita la señora de la casa, el señor de la casa, en el hogar, en la economía, están todos, están todos, entre todos no hay faltante de stock. Las tarjetas están sin problema, los números de comercio están sin problema, los post están sin problema. Ese es lo de fondo que hace el buen funcionamiento. Y aparte también nosotros no tuvimos hasta hora, oficialmente no tuvimos ningún reclamo, ninguna queja, así que la verdad que estamos muy contentos. Nosotros vamos analizando cómo sigue la coyuntura, cómo sigue la situación y en base a eso se va a tomar una decisión. Mientras tanto tenemos todos los miércoles. Así que sí, escuché que dijeron tres meses más, el mismo ministro dijo tres meses más, muy posiblemente se dé eso. Pero bueno, mientras tanto lo que hoy tenemos es el miércoles que viene y también hay que prepararse a ver si sumamos un par de supermercados locales.